¡Suscríbete al canal! Cuando la miro ella se mueve Yo aquí esperando que me pruebe Ella no tiene ni un solo tattoo No sé qué pretende con esa actitud Mi carita de loco le causa inquietud Yo estoy dispuesto, mai no sé tú Sus nalgas un boom, de castigo un cuerpazo Me voy a las dos, solo por si acaso Te llevo mañana a ver el ocaso Sobre la arena marcamos los pasos Si no quieres no te beso Si te aburres me regreso También puedo ser travieso Venga que si es para eso Si no quieres no te beso Si te aburres me regreso También puedo ser travieso Venga que si es para eso Corpito de diablo, carita de ángel Tan inquieto, lejos de mi alcance Cuando la miro ella se mueve Yo aquí esperando que me pruebe Estoy esperando que me pruebes Ya no me niegues Los besos que me debes Sabo una pequeña el jueves Estos amores de redes Me tiene atrapado Dejo que la vida ruede Yo solo encerradito en este cuarto Pensando si me gusta Si te gusto entonces cuando Dime si no está tanto No creo que valga el llanto Te compraría una casa con mi próximo adelanto Y si, mami, no seas así Me pongo loco desde que te vi Pero yo me partí Se me terminó el key Cuando te vi con otro por ahí Y si, mami, no seas así Me pongo loco desde que te vi Pero yo me partí Se me terminó el key Cuando te vi con otro por ahí Corpito de diablo, carita de ángel Tan inquieto, lejos de mi alcance Cuando la miro ella se mueve Me estoy esperando que me pruebe Corpito de diablo, carita de ángel No tan inquieto, lejos de mi alcance Cuando la miro ella se mueve Me estoy esperando que me pruebe Carita de ángel, cintura de diablo Me sirvió dos rebanadas Me comí sus palabras Afrutadita, tú eres mermela Yo solo un estratega pensando en su juguete Me estoy todo mareado por el MD Estaba medio lejos y aún así me ve Me tienes delirando de cabeza a pies Ella es disimulada y quiere que le dé Mami, préndete, luego déjame Eres TNT y aún así no sé Es que te ves tan bien de tonos pastel Me estaba coqueteando y aún así se fue Me estoy todo mareado por el MD Estaba medio lejos y aún así me ve Me tienes delirando de cabeza a pies Ella es disimulada y quiere que le dé Corpito de diablo, carita de ángel No tan inquieto, lejos de mi alcance Cuando la miro ella se mueve Me estoy esperando que me pruebe Corpito de diablo, carita de ángel No tan inquieto, lejos de mi alcance Cuando la miro ella se mueve Me estoy esperando que me pruebe Si no quieres no te beso Si te aburres me regreso También puedo ser travieso Venga que si es para eso Si no quieres no te beso Si te aburres me regreso Yo también puedo ser travieso Venga que si es para eso No te llevo No te llevo No te llevo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.